oye caballero me viene siguiendo el carro rojo, me viene siguiendo el carro rojo mi esposo me dio un timbre ahora mismo por favor compartan compartan, 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 compartan Liz por favor Liz comparte, comparte me viene siguiendo un carro rojo mi esposo me acabo de dar un timbre ahora mismo por favor Liz papaya cubana me vienen siguiendo mi esposo me acabo de dar un timbre ahora mismo él fue el que me llamó por favor compartan ahí compartan, compartan mi esposo me acabo de dar un timbre si, 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 viene la fiana roja, la roja es la gente de la Habana, de ciego miren el carro rojo que viene detrás de mi, mi esposo me avisó ahora mismo que viene detrás de mi un hombre este es fuego caballero yo estoy puesta y no me van a detener estoy puesta y no me van a detener por favor alguien 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 ahí compartan que me están siguiendo ya el mandito me acabo de avisar ahora mismo viene un carro rojo detrás de mi miren ahora les voy a mostrar el carro rojo el carro rojo que viene doblando ya el mandito me llamó el lado rojo aquel que está en la esquina por favor si alguien me ve miren si comparte comparte que viene un carro rojo mirenla ya miren mirenla ya miren miren el carro rojo miren mirenla ya miren miren en el carro rojo miren mirenla 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 que estaba senta a la casa con la pachanguita viene atrás de mi bicicleta y ahora el carro rojo deja ver si sale por aquí al frente ahora para mostrárselo ya estoy llegando cerca estoy cerca Liz Marisol Milene por favor el carro se me partió pero fue en el momento que el maldito me llamó y así planamente me dijo monta belleza no los conocí porque andan con un azabuco muy lindos vestidos de salir y le dije que no es ese es otro se me paró al lado me dijo monta belleza yo les dije que no me tengo que montar con nadie que no me tengo que montar con nadie yo tengo esposo de jabón se partió ahora es que no le gusta que les vean la cara mírenlo allá sí sí este es este rojo es ese el carro rojo es ese mírenlo allá yo estoy cuidándome que se cuiden ellos porque yo voy a los partidos les guste lo que miren la fiana miren la fiana miren la fiana ay no sé si la ven mirenla allá eso es acá y mira miren miren la fiana miren la fiana pero yo no voy para arriba de ellos negativo miren la fiana miren 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 por favor compartan compartan ahí todo esto miren la fiana miren la fiana usted no tiene un teléfono ahí no pueden grabar esto compartido tranquila el que sólo lo hace sólo lo paga conmigo buenas tardes dígan mi carne me me María, ahora me parece salado, carnet. Miren, se está llevando a mi esposa ya. Miren, se está llevando a mi esposa ya. Miren, no, a mí no me toque. A mí no me toque. Se están llevando a mi esposa ya, miren. Miren, por suelo reclamar nuestros derechos, miren. Se están llevando a mi esposo. Miren, qué cosa. Dígame, dígame. No se me acerque, dígame. Se están llevando a mi esposo, miren. No lo voy a pagar, ese es mi derecho. Este es mi derecho. Yo no estoy haciendo nada ilegal. Entonces, ¿por qué se le tiran a mi esposa? ¿A dónde voy a acompañarla? No, esta es la situación. ¿Dónde está la situación? ¿Dónde tengo que acompañarla? ¿Dónde tengo que acompañarla? ¿Por qué se le abran a mi esposo? ¿Por qué? Miren, a la 375, caballero, compartan. No lo voy a pagar, este es mi derecho. No lo voy a pagar. No lo voy a pagar. Es mi derecho, es mi teléfono. Miren, se llevan a mi esposo. No, yo la acompaño, pero no lo voy a pagar el teléfono. Apaga, no lo voy a pagar. No, la patrulla no tengo que tenerlo pegado. ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está la situación? Miren, apague el teléfono. ¿Dónde está la situación? Para llévame por la unidad. No, yo sé que no me están maltratando. ¿Pero por qué me tienen que decir en la unidad? ¿Por qué no me dicen aquí? ¿Qué te lo va a decir? Si no somos nosotros, te van a atender allí. ¿Pero por qué ustedes me detienen? Porque te van a atender allí. ¿Pero por qué quién me va a atender? ¿Quién soy yo para que me atiendan? Dígame. A ver el teléfono. No voy a pagar el teléfono. Pero dígame por qué me detienen. Deme una explicación. ¿Por qué lo vayas a ver a él? ¿A quién? ¿Pero por qué lo detienen a él? No sé. ¿Por qué lo detienen si no cometió ningún delito? Acompáñame. ¿Pero por qué? ¿Por qué me detienen? Vamos a hacer las cosas bien. Yo le estoy haciendo bien. Mira, yo soy una ciudadana más de este país. Pero tú mismo tiene que obedecer las cosas que están haciendo tú. Pero si usted tiene una orden, usted tiene que explicarme a mí por qué me detiene. Si yo no he cometido ningún delito. Mira, ando con mi nazabuco apuesto. Ando bien. No me quite el teléfono la fuerza. No me voy a montar, pero no me quite el teléfono. No me quite el teléfono. Y voy porque quiero ir. No como ustedes me dieron ninguna situación. Voy porque quiero ir. Apágalo porque va a ser malo. Apágalo. No me lo estoy haciendo frankly. No. No me voy. No me voy. No me voy. ¡Gracias!